Los paleontólogos europeos que estuvieron fueron de Francia, España e Italia. Y entonces estos, todos los doctorados, haciendo post-dotorado, trabajan de investigación y son especialistas en peces y en moluscos del paleozoico. Entonces, en Tacuarembó, hace 33 años, junto con Caorce y con Míkelson y un profesor de la Facultad de Ciencias, nosotros visitamos un yacimiento en la estancia de Barrera, allá en Rincón de Zamora. Y ahí pudimos, digamos, extraer 200 bochas, más de 200 bochas, de las cuales muchas de ellas contenían preciosos fósiles. Ah, bueno, después les muestro la foto, sí. Entonces, esas bochas han sido objeto de estudios por brasileños, alemanes, franceses, españoles, argentinos, uruguayos, canadienses, tanto los macro como los microfósiles. Es decir, son extremadamente ricas. Y ahora en la zona están estudiando mucho esto porque es una fuente de fósforo. Son unas, las bochas esas, en realidad son concreciones calcariofosfáticas. Y entonces ahora están estudiando de la Dirección Nacional de Minería y Geología, la geología del área, para ver, el único problema que tenemos con estas bochas es que siempre se encuentran fuera del lugar donde se originaron, pero en lugares bastante concretos. Cuando vinieron esta gente acá, visitaron lógicamente el Museo de Geosciencia, que tiene preciosas muestras, y ahí fotografiaron, tomaron medidas, hicieron de todo un poco. Ahí fue facilitado. Justo vinieron días que el museo estaba cerrado, y la encargada del museo, la señora Rovira, Sandra Rovira, tuvo la gentileza de abrir para que ellos pudieran ver todo. Luego los llevé al lugar donde había sacado esas concreciones, allá en Rincón de Zamora, y resulta que el paisaje geográfico del área está totalmente modificado. Forestación, soja, y además 30 años en el lugar mismo, ya estaba todo tapado. Fuimos a otro lugar a investigar por las dudas, muy cerquita, que había flor de afloramiento, pero justamente ahí no habían las bochas. Fuera de eso, después fuimos a San Gregorio y visitamos el museo este nuevo, que en realidad es la colección de un señor artista que hay allá, Manuel, ahí está, el turco que le dicen, y una profesora de paleontología de Montevideo, lo entusiasmó para hacer museo y bueno, se transformó en museo. Vieron el material, bastante bueno, y después de ahí visitaron el afloramiento de donde sacaron esas muestras que están en el museo, que en realidad están en las barrancas del embalse del Río Negro, ¿no? Y después se fueron a Montevideo al Museo de Historia Natural y a la Facultad de Ciencias. Ahora, tú me preguntas, ¿qué importancia tienen estas bochas? Exactamente, ¿cuál es la importancia? La importancia que tienen ellas es que son extremadamente fosilíferas y han conservado muy bien los materiales, ¿no? Y han sido estudiadas, como te decía, los macrofósiles, entre ellos los peces, que son muy raros encontrarlos, pero hay, ¿no? Y los moluscos. Pero yo particularmente, junto con otros, hemos estudiado las, y he extraído los microfósiles, que hay enorme cantidad. La dureza de ellos se debe a la existencia de, entre otros, de radiolarios. Radiolarios son microfósiles, este... No, hay también en la actualidad, ¿no? Pero de la constitución de ellos es sílice y le confiere a la roca una dureza muy grande, ¿no? Y eso es interesante tenerlo en cuenta. Jorge, en relación a estas bochas que nos comentás, que preservan muy bien el material, ¿qué ventajas tiene para la investigación? ¿Qué nuevos caminos abre para las mismas? Sí, es decir, yo diría que a pesar de todo, de todos los estudios que se han hecho, todavía están al principio de la cosa. Y hay una discusión ahí, porque según los macrofósiles serían, digamos, de edad carbonífera superior, mientras que los microfósiles, de acuerdo a los estudios actuales, serían del pérmico inferior. Pero estaría en el límite, 290 millones de años, más o menos 5 millones de margen de error, tanto más como menos, ¿no? ¡Gracias!